Continuamos desarrollando las noticias. En las últimas horas el movimiento de usuarios de la salud se reunió con los representantes de la bancada de Ediles del Frente Amplio y también con el diputado Nicolás Lorenzo para tratar temas sobre los últimos hechos que se vinieron protagonizando allí en el hospital de Artigas. Bueno, un poco los escuchamos, eso nos escucharon. Lo que se habló un poco de lo que tiene que ver con la Junta Departamental de la Salud, que el Ministerio de Salud Pública es el rector de la salud, o sea, no está convocando a la Junta Departamental de la Salud, coincidimos en eso. También nos relataron en el hospital que las manifestaciones que hicieron los medios fue en base a un relato de Mateo Ayala, que no coincide con la realidad en territorio porque hay todas las carencias que venimos marcando. Coincidimos con ellos también en que el hospital y la salud deben funcionar de una forma institucional desde los derechos y hay cosas que tienen que funcionar como la guardia administrativa, que es que uno del equipo de gestión queda siempre a disposición del usuario cuando es algo gravísimo y la centralita debe llamar a ese integrante del equipo de dirección. También en cuanto a la oficina de atención al usuario, le hicimos la exposición y bueno, marcamos que hubo un retroceso en la administración de Mateo Ayala donde se forma un club de amigos y la gente estaba resolviendo y esto es voz populi, llamándolo a Mateo o algún otro de algo personal y la lucha del movimiento, y en esto coincidimos tanto con el representante nacional como con la mesa política, como con el representante de los ediles que debe instituirse derechos. Que vaya cualquier usuario y gestione un derecho. Que tenemos que estar las organizaciones sociales, no hay duda, porque esto no se va a mejorar del día para la noche, no va a haber un cambio. Que tienen que haber actores que pujan, sí, siempre va a haber en todo sistema el más perfecto no hay, pero el rol es, el rol del movimiento usuario y el rol de la política es para gestionar derechos. En una república no está derecho, no favores. Y ni que hablar de otras cosas, como el clientelismo político y eso no. Hay que utilizar las herramientas, ahí estamos hablando de salud y de dolor. El usuario va a solucionar donde pueda solucionar, porque ahí se terminó, es la vida. Acá no es un saneamiento, una plaza, no, acá estamos hablando de vidas y dolor. Pero coincidimos en eso, ellos escucharon un relato del director del hospital que no coincide con la realidad. Y también, especialmente, lo que tiene que ver con el mandejo de la pandemia, el manejo de los números, y lo que tiene que ver con la atención domiciliaria, que no hay. El relato que había. Recursos hay, decimos llegar que hay recursos, lo que hay es mala gestión. No se instituye un sistema de internación domiciliaria, especialmente para COVID, lo que lleva a colapsar el CTI, porque gran porcentaje de estos usuarios que están hoy en la unidad respiratoria o en un CTI podría haberse resuelto en la casa. No digo todo, voy a tirar un número para no arriesgar. 5%, bueno, un 5% no había llegado al CTI si hubiera la atención domiciliaria. Y así también el diagnóstico y traslado COVID. También coincidimos que la pandemia sirvió para todo, generó un gran retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Salud, cosa que ahora hay una oportunidad de oro porque vencieron los convenios con Gremeda y Comeri. Y ya se pide una auditoría de esos servicios y también de las camas de CTI, como se están manejando. Y bueno, hay una oportunidad de que, bueno, le pedimos que se haga hincapié en que el director departamental de salud, Marco Leonardi, convoque a la Junta Departamental de Salud para retomar. Porque también aquí hubo un retroceso en cuanto al Ministerio de Salud Pública. En principio fue una resolución del ministro y del presidente, el retroceso, que suspende todas las juntas. Pero hoy hay algo que es una responsabilidad del doctor Marco Leonardi, convocar a la Junta Departamental de Salud. Hoy él tiene una responsabilidad porque el nuevo decreto que hizo Presidencia, si bien cortó mucho la participación en el control social, mantuvo las juntas departamentales de salud y el doctor Leonardi nos está convocando.